Los vascos, los vascos le llaman Atlanticú, ellos dicen que vienen de ese continente hace más de... Los vascos, se habla de que los vascos podrían venir de esta civilización madre, por decirlo así, ¿verdad? Sí, bueno, pero los vascos, cuando hablamos de los vascos, ha sido un poco, porque ahora hay el problema este de independencia, sensación, ¿no? Como de los catalanes, los galegos, los vascos, ¿no? Pero realmente los vascos no era un pueblecito ahí en el norte, ¿no? Vascos era todo lo que se refería a lo que era Hispania, ¿no? Lo que pasa es que un grupo de gente, que ahora son los euskera, en Euskadi, otra vez decimos Cadi, fíjate ahí, el Cadi, los celtas originales se llamaban Celti o Caldeos, ¿eh? O sea que catalán, Cata, Galicia, Gal, Gales, ¿no? Te fijas que los nombres ya empiezan a sonar, que somos todos más o menos primos hermanos, ¿no? De la misma raza, ¿no? Catares, Occitania, de ahí viene también, me parece, el idioma un poco catalán, tiene una influencia de la Occitania, ¿no? Del sur de Francia y el norte, noreste, ¿no? De España, si no me equivoco, ¿no? Entonces, estamos viendo que realmente una parte de España, o si no España, pertenecía a ese imperio, si no estaba luchando con ese imperio, digamos, de colonizadores, que se llamaba Atlantis o Atlanticú, o como te dije, todos los nombres esos que mencioné antes, ¿no? Colin, hablabas de objetos que delataban, digamos, un pasado desconocido, los llamados op-arts, ¿no? Los objetos fuera de lugar, por decirlo así. También hablabas de un corte en los textos platónicos, una censura, y bueno, se dice que la historia empieza hace unos 7.000 años, la historia, digamos, que nos explica, la historia oficial. ¿Crees que hay unos intereses en que la historia antigua se presente de cierta manera y se negue esta civilización anterior? Sí, como digo, es en varios de mis libros. Y cuando hablo de mis libros, ahora están todos dispuestos gratis. Entonces, yo no quiero ser ni famoso, porque claro, esto a mí, de hecho, me implica de forma negativa en mi trabajo. Claro. Lo que sea, si yo digo estas cosas, porque la mayoría de los historiadores, arqueólogos y antropólogos te van a decir, no personalmente, pero en cámara o en micrófono, ah, esto es caca de vaca, ¿no? Yo no quiero hablar, o se enrojecen y no dicen, ah, yo no quiero hablar de Atlantis y esto. Pero muchos de mis amigos, cuando hemos estado en sitios, ¿no?, pues en América o en Inglaterra, en un DIC, ¿no?, en una trinchera, ¿no?, cavando y tal, y siempre mencionan, mira, ha habido un montón de civilizaciones, no incluso solo Atlantis, antes de Atlantis, y sabe Dios lo que ocurrió, ¿no?, siempre especulan, ¿no?, pero a mí no me ha gustado uno que dice, bueno, como tengo hijos y tengo mujer y tengo una hipoteca que pagar, me olvido de ello y solo me dedico a mi trabajo, ¿me entiendes qué te digo? Me gusta más indagar en ello, ¿no?, y he averiguado que, de hecho, hay gente hoy en día que son descendientes de eso, y cuando digo descendientes de los principales que le llamaban los dioses de Atlántida, que eran simplemente unos seres, digamos, humanos, humanoides, que, como todos nosotros, somos un poco como polvo de estrellas, venimos, de hecho, de otras estrellas, ¿no?, ahora se está demostrando que, por ejemplo, hay un fenómeno que se llama panespermia, del cual bacteria, ¿no?, RNA y DNA llegó de Marte y pudo formar la vida aquí en la Tierra, ¿no?, pero las cosas son más complicadas que eso que nos dicen ahora, pero todo eso depende también de los nombres que tenían, ¿no? Tú fíjate el nombre de la Atlántida, por ejemplo, que tú mencionabas Platón, Platón menciona un nombre que es Poseidón, o Poseidón, si divides la palabra en dos, po significa sirio, como la estrella sirio, la estrella del norte, de los antiguos, y Seidón, de ahí viene nuestra palabra señor, o incluso don, o sea, don Miguel, don Antonio, sí, 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 claro, ahí tienes palabras como Adonis, de los judíos, su dios, Adonis, Dionisio, de ahí nuestra palabra dios, o sea que fíjate que a través del estrés es la misma entidad, el mismo dios cambiado, pero siempre hace referencias a la estrella sirius, ¿no?, a los hijos de Haddock, a los hijos de Seth, a los uránidos, a los ciclopios, ¿no?, no sé cómo lo llamáis en español, a los prometeos, a los olimpios, o a los olimpiads, a los electos de él, de ahí tenemos muchos nombres. ¿Qué pinta, qué pinta la estrella sirio, entonces? ¿Qué quiere decir esto? Fíjate que muchos de los monumentos, por ejemplo, el Angkor, que es un monumento en Camboya, que lo veis en películas como, por ejemplo, me parece que es Tomb Raider, no sé cómo se titula ahí. Sí, Tomb Raider, mal dicho, Tomb Raider, sí, sí. Sí, ¿no?, la pseudo-arqueóloga... La LeCroft. ...de N.J. Spong, ¿no? Sí, 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 sí. Como una tía muy fuerte que se carga... Comienza a saltar y no para, sí, sí. Arrobando tumbas, ¿no?, que no es el típico arqueólogo, tampoco los típicos arqueólogos como Indiana Jones. No hacéis esto, ¿no? No, no lo hacéis y os enfrentáis a los nazis y esto, ¿no? Sería bastante excitante. Sí, ¿no? Bueno... Lo único es que nos enfrentamos al ayuntamiento para que nos pague. Ya salgo, ya salgo, Colin, ya es un... sí, sí, ya tiro el suyo. Con la pancarta, ¿no?, pero bueno, no nos hace ni caso. Pero fíjate los nombres de estos que los he trazado yo en varios libros, ¿no? A veces lo llaman los... los dogones o dagones, los dragones de Ana, Amaraca, fíjate, Amaraca y América. Amaraca era el nombre original que le llamaban los nativos mesoamericanos a su área. O sea, América no tiene que ver nada con Américo Espucho. Porque si seguimos los nombres que ponía la antigüedad, tú fíjate que solo se ponían los nombres a ciudades o a sitios por el primer nombre de los reyes. O sea, por ejemplo, pues Luis Luisiana, ¿no?, como el de Francia, o Felipe Las Filipinas. Pero cuando era para nombrar cosas, después de uno que no era la realeza, cogían el segundo nombre. Por eso tienes Colón Colombia. No cogieron el primer nombre de Colón, ¿no? Y entonces Américo Espucho no pintó nada en el nombre, digamos, de América. Eso es un invento nuestro, occidental, que queremos ponerlo a todo nombre y decir que los chinos son estúpidos y los americanos indios eran también estúpidos, como dije antes, primitivos, todo. Y nosotros inventamos todo, ¿no? Es otro, como digamos, una leyenda urbana. Había un señor que era un cartógrafo y también hacía libros de historia, tan pronto salió en la imprenta, que era Müller, era un alemán. Y él oyó el nombre de América y se lo atribuyó a Américo Espucho, porque él sabía que Américo Espucho es Américo con g, no con c, ¿entiendes? Américo. Sí, entonces el nombre de América hubiese sido Amerigá, no América. ¿Tú me entiendes por dónde voy? Sí, sí, sí. ¿Y entonces de dónde viene el nombre de América? Como te decía yo antes, los mesoamericanos, cuando llegó allí Colón y Hernán Cortés y otra gente, ellos mismos se denominaban Amaracas. Amaracas. Que era como una serpiente, serpiente revezada. De ahí tienes el mito de Quechalcoal, que era como una serpiente emplumada. Entonces cuando llegó Hernán Cortés y compañía con los escudos esos resplandecientes y una pluma, sabes que llevaban los españoles una plumita ahí encima del gorrito. Muy mona, sí. Sí, sí, está muy empapada. Y con los fusiles estos dijeron, ah, son los dioses de los antepasados nuestros. Claro. ¿Me entiendes qué te digo? Sí. Yo hasta hace poco estuve haciendo una entrevista con los Aymara en Perú y Bolivia y haciendo la cosmogonía, ¿no? Cosmogonía o cosmología. Cosmogonía, eso, que tienen ellos, ¿no? Sí. De la adoración. Son paganos, ¿no? Estilo de hecho, incluso visten faldas como los druidas nuestros de la antigüedad, de España, de Inglaterra, de Europa, vamos, porque estamos en todos los lados, ¿no? De hecho, la religión católica, igual que la religión islámica y budista, es una copia de las religiones druidas que había en el pasado en esas áreas. Lo que pasa es que como nos han manipulado hasta ahora, sobre todo el Vaticano y los católicos, los romanos y los griegos, nos creemos que es todo nuevo, pero no hay nada nuevo bajo el sol. Conocimientos y rituales paganos, ¿no? Puestos a la orden de la iglesia católica. Es que en la antigüedad no había televisión, Miguel. Ni había iPods, ni videojuegos. Entonces la gente, en vez de hacer eso, se dedicaba a ver las estrellas. Y después, las estrellas, ellos, para explicarlo a los niños, porque a un niño es muy difícil explicarle cómo funcionan las estrellas y todo, se lo explicaban de una manera teogónica, o sea, que eran como dioses, ¿me entiendes? Eso no quiere decir que los antiguos creyeran en politeísmo, que eran todos dioses. Saturno era un dios y tal y cual, y el sol era un dios. No, no, no. Y entonces tienes así nombres como Hércules, y la gente dice, ah, Hércules, los pilares de Hércules, oh, es entre Gibraltar y no sé qué, porque la leyenda de Hércules, y él hacía doce tareas y tal y cual, y iba a un sitio y era de mi dios. Hay siempre que ver las historias, como digo yo, con estos códigos. Los nombres son códigos. Déjame hacer un inciso aquí para la gente que a lo mejor no sepa esto, y es que Platón dice que la Atlántida estaba más allá de las columnas de Hércules, ¿verdad? Hay gente que dice que las columnas de Hércules son el estrecho de Gibraltar. Tú estás negando esto.